Villahermosa, Tabasco, 17 de octubre de 2012. En la sesión ordinaria del 17 de octubre del Congreso local, el diputado Jesús Selván García presentó un punto de acuerdo para de implementar la policía acreditable que haga frente a los problemas de inseguridad en Tabasco. El punto de acuerdo del diputado Jesús Selván García, indica que en la entidad fueron seleccionados 464 elementos, los cuales formarían parte de la policía estatal acreditable, la cual se dividiría en unidad de análisis táctico, unidad de investigación y unidad de operaciones. En doble sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador del PRD señaló que dicho convenio tiene como objetivo fortalecer y actualizar de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio a la policía estatal, mediante la implementación de un modelo policial soportado en valores éticos y jurídicos. Además, añade el documento que los elementos policíacos serán dotados de vehículos, armamento, radiocomunicaciones, equipamiento tecnológico, equipo de protección, así como de instalaciones adecuadas y de un programa de estímulos a elementos y sus familias consistente en seguro de vida, de gastos médicos, becas de educación, fondo de ahorro, apoyo de vivienda y dotación complementaria. Ante la inconformidad de los elementos adscritos a seguridad pública, Selván García resaltó la importancia de implementar la policía acreditable que haga frente a los problemas de inseguridad en Tabasco.